Nos situamos en un futuro no tan distante de nuestra presente realidad, en donde, la sociedad ha dado sus avances progresivos para una civilización más adaptada a la tecnología consumista. Y para esta ocasión, se hace posible una vez más y luego de varios intentos mediocres en medios previos, la particularidad de viajar a través del tiempo. Uno de los experimentos más curiosos que el ser humano siempre quiso explorar para trascender aquellas épocas que fueron y serán, descubrir que fue de esos períodos de la historia de la humanidad que se consideran extraños, fascinantes y, en gran parte, perdido para la didáctica actualidad. Ese fue el caso del Dr. Raymond Pekinpa, un científico reconocido de la civilización futurista que exhibía ante los ojos de una sociedad progresiva, una máquina capaz de viajar en el tiempo. Para el ciudadano promedio del año 2068, no era algo innovador que se haya intentado antes y que ya para esas alturas es considerado un chiste que perdió la gracia con el paso, sin embargo, el Dr. Raymond insistía a viva voz que este dispositivo tenía la especialidad de que el individuo que usase el aparato para viajar con intenciones de prevenir grandes tragedias del pasado, no alteraría ni rompería las barreras del espacio-tiempo dejando intacto el presente que se conoce salvo por diminutos detalles que no lastimaría bruscamente la continuidad de la sociedad como se conoce. Mientras unos dudaban, otros se burlaban y los demás se mantenían simplemente escépticos en el asunto, el Dr. decidió callar las chapucerías de los ignorantes y las negativas de sus nuevos detractores al probar públicamente el aparato en su misma persona viajando a una época que fue considerada como el detonante para una era oscura en la sociedad americana, un lugar que cambió el curso de la historia para un tiempo relativamente mal para el país. Raymond decía que iba a viajar al año 2025, en el momento que hubo un atentado terrorista a la estatua de la libertad, acabando con la vida de casi 10.000 personas en el proceso, este hecho era considerado por los historiadores de ese futuro, como una pérdida para el valor patriótico en el pueblo americano y donde el resentimiento por las insurrecciones exteriores se incrementó brutalmente a punto de alimentar el odio en su entorno mundial generando así la considerada era oscura americana, donde el caos y la idiosincrasia ganó el control total. Si lo que pasó en el 911 fue brutal, lo que ocurrió el 12 de julio fue un punto final para lo poco de valor que conservaban muchos americanos. Decía un historiador en el encabezado de un periódico virtual. El doctor alegaba que viajaría para avisarle al presidente sobre este suceso y que este lo previniera con todos sus protocolos de seguridad. Entre las risas y la desconfianza de sus espectadores, Raymond puso en funcionamiento su máquina desapareciendo ante la vista de estos, como si de un truco de magia se tratase. El hombre estaba seguro de su proyecto y sabía que iba a ser un gran avance para su sociedad próspera y utópica. Total, ya había hecho una prueba antes viajando por un periodo en especial en el que hizo que un joven ciudadano austríaco fuese aceptado en la escuela de artes más prestigiosa de Europa, siendo así que su presente no fuese afectado y siguiese su curso tal y como lo dejó cuando partió con su instrumento, con la pequeña diferencia de que aquel austríaco que ayudó en su idealizada carrera artística, ya no era el dictador genocida más sanguinario de la historia, sino el artista más importante del siglo XX que generó un nuevo movimiento artístico en el proceso. El Dr. Raymond llega al respectivo año 2025, cuatro días antes del suceso para ser más precisos, para hacer la tan anhelada anticipación que quería decirle al presidente de aquel entonces sobre este ataque para prevenir y que así evite una desgracia nacional que desmorone la armonía de la gente más adelante. Con todo lo necesario en sus bolsillos previsto de antemano, Raymond hace todo lo posible para llegar a la Casa Blanca e infiltrarse en ella lo más pronto posible para hacerle el tan alarmante anuncio. Durante el transcurso del viaje, el Dr. rememora en su interior la verdadera intención por la que viajó a ese periodo en específico, y es porque también fue el día que su felicidad desaparecería para siempre, recuerdos de sus padres y su futura esposa iban pasando en su mente mientras le acechaba el atentado fuertemente en sus recuerdos, pues esos seres que tanto amaba perdieron la vida en ese suceso, haciendo que la suya misma cayera en picada hasta dedicar todo el resto de su destruido corazón en crear algo desesperadamente efectivo que los hiciera tenerlos de vuelta, hasta que finalmente lo había logrado. Al hacerle el anuncio al presidente, el Dr. creía que, no solo salvaría un bien común, sino también que su felicidad volvería a su rostro al tener lo que más amaba en sus brazos y a su lado para todo el resto de su vida. El hombre llega a Washington dirigiéndose directamente y sin ninguna pérdida de tiempo a la mencionada Casa Blanca. Alegándole a todos los que se encontraba en el lugar sobre un mensaje de mucha urgencia al presidente con señales de alerta, el Dr. se salta todos los protocolos y sistemas de seguridad para ser llevado directamente a la oficina oval y discuter directamente con el presidente sobre lo que quería dar. Mientras se encontraba firmando unos papeles en su escritorio, el susodicho presidente hace una ojeada rápida hacia el hombre que viene a dar el mensaje y deja que pase, el Dr. entra con toda prisa cerrando fuertemente la puerta dejando afuera todo el personal correspondiente de la Casa Blanca. Con mucha determinación pensando que estaba haciendo un bien común para su futuro, el Dr. se para frente a él y empieza a hablar. Señor presidente, sé que no me conoce y que estoy perturbando su oficio en el momento más inapropiado, pero necesito que me escuche, antes que todo, le digo de antemano unas cosas, la primera es que es un honor para mí estar frente a usted, lo otro es que no vengo con intenciones letales y no presento ser una amenaza para su integridad, pero lo que le voy a decir si lo es no solo para usted, sino para la seguridad del país, y por lo tanto para toda sociedad americana que usted tanto ama y lucha. El presidente deja de hacer la actividad que tenía en sus manos y levanta su mirada disponiéndose a prestarle atención al mensaje que iba a darle. El Dr. siendo lo más cauteloso posible, evita mencionar que es un viajero del tiempo para que no se le tome por loco y sea considerado inverosímil su mensaje. Sé que es una locura esto, pero, vengo a avisarle que el día 12 de julio de este mismo año, va a ocurrir un ataque terrorista a la estatua de la libertad que acabará con la vida de cientos y miles de personas inocentes que estaban en ese sitio, lo sé muy bien porque ocurrirá a las 10 de la mañana. El presidente queda perplejo ante esta revelación y se queda observando al hombre que tiene en frente con tanta sorpresa que se queda en silencio por un tiempo prolongándose a punto de ser incómodo, el Dr. no más se siente seguro de sí mismo con tanta certeza, que oculta sus nervios al tener una figura poderosa en sus ojos que iba a salvar muchas vidas en un acto heroico de patriotismo. El presidente se levanta de su escritorio y se pone pensativo ante esta circunstancia mientras se pone los dedos en su barbilla. Esto, es increíble, imposible, no puede ser posible. Dice finalmente el hombre más poderoso mientras se da la vuelta a la ventana de su escritorio dándole la espalda a su particular invitado. No lo puedo creer. No puede ser cierto. Dios mío. Continuaba diciendo el presidente muy desconcertado. Sí señor, así como lo oye, tal vez le parezca absurdo, tal vez no me crea, pero se lo digo con tanta seguridad y que usted tenga la misma certeza como yo, para que haga algo sobre esto. Es que esto es raro. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Está seguro que va a ocurrir media hora antes de lo previsto? ¿Cómo dice? Gracias por anticiparme de este pequeño error de horario, caballero. Finaliza el presidente volteándose con una actitud hermética mientras se escucha el sonar de un disparo que se esparce fuertemente en la sala. Hay un pequeño charco de sangre en el piso, el científico que pretendía ser el héroe para la historia próxima de su futuro, yacía inerte en el suelo con una bala en el cráneo mientras un hombre de traje y lentes oscuros levantaba su cuerpo sacándolo de la oficina, el presidente vuelve a sus quehaceres no sin antes hacer unas llamadas. El doctor Raymond Pekinpa cometió un solo error en su aparente perfecto plan. Olvidó que el año siguiente abrían elecciones y ese hombre se había vuelto a postular, pero algo tenía que ocurrir, algo catastrófico para que fuese reelegido nuevamente en medio de la conmoción colectiva de un pueblo entristecido. Después de todo, fue una estrategia que ya había funcionado antes. Al fin y al cabo, cumplió su cometido con llevarle un mensaje al presidente.